Y lo que aquí hemos querido reunir han sido artistas que tenían un DNI propio ya, una identidad, que solamente con ver la obra puedes decir es de Caldevilla, es de Serra, es de Lobo, en fin, de cualquiera de los artistas que haya aquí. El objetivo expositivo es el de acercar el arte con pintura, grabado y escultura. La música. Ambas tienen tantas expresiones como personas existen. Hasta el copista deja rastro de su identidad. Convertir un espacio expositivo en una experiencia es todo un reto. El eclecticismo en este momento era necesario. Miradas, motivaciones, recorridos, sentimientos, paletas… El mundo es único por sus diferencias y en esta exposición queríamos acoger un pequeño pedazo de cada artista y convertir el conjunto en una experiencia visual, llena de vida, llena de vidas, de estudio de la materia para llegar donde ha llegado, para que sus obras sean reconocidas e identificadas de un vistazo. Una exposición para todas las edades, para el que comienza a degustar el mundo del arte y para el que lleva tiempo educando su vista y su alma en este inmenso micromundo, que cada día está más cerca de todos, gracias a la tecnología y al trabajo de todos los que formamos y apoyamos la cultura. Esta exposición sirve de guía y representación de diez artistas que nunca habían expuesto juntos. Si con esta muestra llegamos a sembrar en una sola persona la pasión por las artes en todas sus expresiones, habremos conseguido el objetivo más complicado. La cultura y el arte hacen que este mundo sea más bello y eso no podemos soltarlo de la mano los que en ella nos movemos. Ya pueden venir guerras, virus, enfermedades, pérdidas, que siempre tienen la capacidad de alimentar el alma. Sin arte, sin cultura, el mundo perdería sentido. Estamos aquí hasta el día 21 de noviembre.